Dentro del ámbito de colaboración que existe entre nuestro ayuntamiento y SEO Segovia para fomentar la naturaleza y la biodiversidad, hemos organizado una serie de actividades que van dirigidas a todas las ciudadanas y ciudadanos de Segovia. Actividades que son, como vienen siendo norma habitual en nuestro ayuntamiento, las cuestiones que organiza nuestro ayuntamiento de carácter gratuito. Y, además, con expertos, como tendremos oportunidad de avanzar más adelante, con expertos en su materia de primer nivel. A mí me gustaría recalcar que estas ya son las terceras jornadas que organizamos con el ayuntamiento, con la colaboración del ayuntamiento en Segovia. Y, como bien ha dicho el concejal, pues animar a la sociedad segoviana a participar en estas jornadas, porque es una oportunidad única que se tiene a lo largo del año de disfrutar de la naturaleza con gente que la conoce muy bien y que puede enseñar bastantes cosas interesantes de la ciudad. Y también es importante para poder aprender cosas nuevas que nos puedan ayudar, una vez que nosotros nos adentremos en el medio natural, por nuestra cuenta, poder interpretar un poco mejor ese medio que nos rodea y que en muchas ocasiones lo tenemos más cerca de lo que creemos y no somos conscientes. Y cuando realmente nos involucramos en las jornadas, la gente participa, aprende cosas interesantes, cuando luego sale al campo a disfrutar de la naturaleza, la disfruta con mucho más énfasis, porque realmente conoce mucho mejor lo que está viendo y lo que está observando a lo largo de un camino, de un paseo que se pueda dar. Aves necrófagas, necesidades alimenticias. Como todos sabemos, están surgiendo cuestiones al respecto a las aves necrófagas. Ha habido unas muertes hace poco por ingesta de plásticos en los vertederos y es por eso que es un tema decandente de actualidad. En cuanto al tema del lobo, pues como asociación conservacionista que es, siempre velará por la conservación de la especie y la protección de la especie y por el intento de llegar a un acuerdo y a un verdadero desarrollo sostenible entre las poblaciones de lobo y las poblaciones humanas que creemos que es posible y es a lo que debe de encaminarse todo el esfuerzo que desarrollen tanto las administraciones como las asociaciones de ganaderos o como los grupos conservacionistas presentes en el territorio. Y en cuanto al lince, realmente las poblaciones del lince actualmente son unas poblaciones bastante reducidas, centradas en dos ecosistemas claros que son Sierra Morena y Doñana. Actualmente se están realizando reintroducciones en zonas próximas y creemos que ese es el modo de actuar, ir aumentando a las poblaciones del lince pero que tengan conexiones ecológicas entre esas poblaciones para que pueda haber intercambio de individuos de manera natural. Actualmente traer lince a Sierra de Guadarrama, como se ha propuesto, parece un tanto arriesgado puesto que la conexión entre la Sierra de Guadarrama y Sierra Morena, que sería la otra población viable de lince, no tendría un corredor ecológico real que pudiera permitir que esas dos poblaciones se intercambieran en individuos y mejorar la viabilidad genética de la especie, que es uno de los mayores problemas que pueda tener el lince porque el número de individuos es muy bajo. Entonces, reintroducción en Guadarrama, si es viable, si las condiciones ecológicas lo permiten, si el nivel de densidades de conejo es óptimo, sí, pero cuando las poblaciones del lince estén suficientemente mejorables, estén en unos niveles más aceptables y, sobre todo, haya poblaciones estables más próximas a la Sierra de Guadarrama.